Es molesto Es molesto El amor De lo seguro Es Sa final Es à no borre El señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estoy bien, estoy bien, estoy bien Quiero ser loco, bien, te va a volver a la cruz En la historia de mi vida Soy donde había un tema de la sufrir Mejor me quedo sola Y con olvido de tus cosas te puso El coro esquiva el polvo No quiero caer de nuevo en el sabor De locura y que crecía lo cual ¿Quién puede hablar del amor y el perdedor? ¿Quién levanta la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor para la fianza? Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a hacer yo Esa no voy a hacer yo Esa no voy a hacer yo Esa no voy a hacer yo